Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal Oye, ¿qué estáis haciendo con mis cuestiones? ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Venimos acá en Pucón En Pucón y la verdad es que no hay nadie con mascarilla Aquí es como que está todo normal La gente está en la plaza jugando a la pelota Todo súper normal Como que va otro mundo aquí Este balcán Bueno, vamos a cachar qué onda Cómo está la vida en Pucón Vamos a ver Como pueden ver ahí La gente está en los restaurantes Se sirve algo tranquilamente Están los locales abiertos Lo cual es distinto Porque es distinto a Conce, Tarcahuano, Santiago O a otros lugares donde está todo cerrado Y no se puede hacer nada Ven, están atendiendo Así que yo creo que vamos a aprovechar Lo que me gusta de Pucón Es que está el volcán ahí mismo Entonces tú de cualquier lado del centro de Pucón Puedes mirar el volcán Y se ve espectacular Así que vamos a cachar ahora Como está el ambiente Como decía, no se ve mucha gente Pero sí Sí, el comercio está totalmente abierto A donde no mide Están todos los locales abiertos Igual hay Igual hay sectores Que bonito esa construcción Igual hay sectores donde Hay más gente Entonces Ahí hay que ponerse la mascarilla Bueno, aquí es donde están las tiendas Donde se apunta más gente Pero ahí hay que usar mascarilla Bueno, bueno Voy a ver si me puedo cortar el pelo Porque lo tengo muy desordenado Muy largo Y eso como vamos a empezar Esa cuestión que está ahí Es que es hermosa Es preciosa Muy bueno Muy bueno Bueno, acá está todo el arte Todas las culturas De Pucón Porque Pucón Es un pueblo con mucha cultura Culturas de Mapuche Culturas de la Araucanía Y la verdad es que Así que lo que vamos a hacer ahora es Ir al yate Que tengo acá en Pucón Que es ese que está allá Es el que está madra Ese es mi yate Así que vamos a ir para allá Dar una vuelta un rato Y tiempo No, mentira Que yate Con cuidado Y llegué colado acá Y llegué de Paraca Paracaidistas Marichigüeo Marichigüeo Ya Vamos a Hace mucho ganar Vamos a Vamos a Vamos a probar unos heladitos ¡Heladitos! Como se llama este Monkey Rolls Monkey Rolls Totalmente recomendado Si vienen a Pucón Muy bueno Me gusta mucho Esta vaina De Que los locales hermano Son demasiado bonitos Todos los locales son súper bonitos Como Muy bacán Mira el volcán Berlín café Berlín café Berlín Es un local Que vende Berlín Que vende Berlín Pero Son los mejores Berlín Del sur de Chile Y vamos a Vamos a Logar acá Que otro Es la compañía De De nuestros amigos Los Osos Voy acá con mis Berlín Es Eh 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 Bueno Bueno Estoy En 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 mi habitación Aquí Tengo 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 Dos camas Para mí No sé Por qué Pero Bueno Bueno Yo uso Esta Máquina Aquí Es donde Hago Mis Mis Clases Eh Ah Bueno También Tengo Aprovecho De Mi Ropita Y Cosas Está Re Bueno Está Buenísima La La Pieza Donde Me Estoy Quedando Aprovecho De Hacer Mis Clases Y Saludos También En Nuestros Lados Busca Lo Más Vital No Más Lo Que Hace Precisa No Más Pues Nunca Del Trabajo Hay Que Abusar Sí Señor Si buscas Lo más esencial Sin nada más ambicional Mamá naturaleza Te lo das Eso Mamá naturaleza Te lo das La vida del profesor Es muy complicada Uno Siempre Tiene que Dar la vida Por sus Saludos Y La verdad Es que Estamos acá Esforzándonos Para Para Dar lo mejor Siempre Cada Día Bueno Nos retiramos De esta maravilla Fue Fue Mi primera vez En un jacuzzi Estuvo Tremendo Tremendo Mira La verdad Es que yo No debería Estar acá Yo Me colé Me colé Totalmente ¿Por qué? Porque Mi hermano mayor Había invitado A A mis papás A este recinto Me hicieron un full Full descuento Como de Un 80% Descuento Ah Eso es lo otro Porque Pueden ver Esos perritos Acá Esos perritos Son mascotas De la gente Que viene acá A esta cuestión ¿Por qué? Porque Tiene esta política De No sé cuánto Ahí va otro perro Por ahí Ahí va otro perro Entonces Se supone que tú Puedes ver Como Tu mascota ¿Cachai? Y no hay ningún problema Él puede vivir acá Puede Divertirse Y Está Está fenomenal Como les decía Yo vine solo Porque tenía un mega Descuento De como un 80% De descuento O una cuestión así De otra forma Jamás No hubiera podido Venir a este lugar Ya cabros Hoy día 18 de De noviembre Estamos acá Porque Porque Queda media hora 30 minutos Quedan 30 minutos Para que comience La preventa De la playstation Aunque se puede Aunque se puede No Hermanita Es que ya no puedo Más No puedo Más Que 5 minutos Miren eso 17.218 Personas Están viendo A esta hora Vamos que se puede Cabros Vamos que se puede Vamos a ver We are The Jump My Friends Cha 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 La Cha 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 Y si estamos acá, mira esas montañas preciosas Al costado de la carretera Y vos que haces? Y nada, yo conduzco y como helado Y bueno y ya está, a donde vamos ahora? Al centro de buscar unas birras Para allá Vamos para allá No, para allá, ya está Loco, 30 y algo 30 lucas en ese carrito chiquitito Bienvenido a Pucón Bueno, ya está Un poco caro acá en Pucón, eh? Un poco No, no sé, pero no estoy a dos ¿Te costaste barato? Sí, porque estaba un poco, no me tienes que comprar aquí para barato Esa caga de carro, 30 lucas Ok, el otro día quería cortarme el pelo Pero no puedo porque se me fue el día Al final no pude encontrar ningún lado Así que estaba buscando en internet Y encontré el local de un amigo Así que voy para allá a ver qué onda Y eso, vamos a cacharlo Y creo que lo he encontrado Y creo que lo he encontrado Aquí hay una barbaridad que es Lalo Style Grande amigo Lalo Acá en Pucón Lo presentando Así que vamos a cacharlo Ya, me corté el Me corté el pelito El cabello en terminal Style Y súper bueno Súper bien Súper bien la Súper bien la atención Todo Y no, quería cortarme ahora Porque en El calcabano Está difícil Porque hay Bueno, hay más gente Porque acá Un poco hay poquita gente Entonces el riesgo de De ir al centro En Concepción Es mucho más Porque puede contagiarse De covid Así que Aproveché cortarme el pelito acá Las montañas que se ven Desde el centro de Pucón Con sus nubes arriba Súper lindo esta cuestión Bueno, bueno Estamos acá En la playa de Pucón Totalmente desierta Bueno Muy raro Estar acá en Pucón Que no haya nadie En la playa Así que Bueno, igual está feo el día Está re feo el día De ahí algunas personas Vienen como a disfrutar Un poco igual De la soledad De esta playa Así que Vamos a volver Yo creo que Voy a ir a Villarrica ahora A comprar quesitos Que no No se puede pasar por Villarrica Y no comprar queso Es un pecado Así que Vamos a cachar que onda Villarrica Estamos acá en Villarrica Hermosa vista De una playa De una playa Completamente vacía Y sí Está todo cerrado En Villarrica Vamos a ver si tenemos suerte Lo logramos Lo logramos Un quesito rico Tengo una chica vacilón Tengo una chica vacilón Tengo una chica vacilón Tengo otra? Tengo una chica vacilón